¿En qué consiste el Polo TIC de Mendoza? El Polo TIC de Mendoza es una ONG que guarda en su formación el modelo del Triángulo de Sábato, es decir, en un mismo ambiente estamos presentes las empresas informáticas, las empresas TIC de Mendoza, y además están presentes todas aquellas universidades con carreras informáticas o vinculadas al sector TIC. ¿Qué cantidad de empresas, por ejemplo? Mendoza debe estar en el orden de las 350 empresas en este momento, en toda la provincia. ¿350 empresas dedicadas a desarrollar software? No solo al software, software, electrónica, robótica, nanotecnología, mecatrónica, es decir, todas tecnologías nuevas. ¿Y en cuánto tiempo alcanzó ese proceso, ese número de empresas? Bueno, nosotros empezamos la organización, nuestra organización empezamos allá por el año 2000, por el 2000, principio del nuevo siglo. ¿En menos de 20 años un desarrollo de más de 300 empresas sobre el conocimiento? Sí, ya existía, ya existía desde luego algunas que ya estaban. Lo que faltaba era la organización a través de una organización no gubernamental como fue la creación del Polo. ¿Y qué cantidad de gente trabaja en esas 350 empresas? En las empresas nuestras en general son empresas micro, fundamentalmente, y algunas pymes, y muy pocas con más de 200 o 300 empleados, son pocas. Así que, si dijimos un promedio de 20, estamos hablando de 5.000 empleados. 5.000 empleados en 5.000 personas trabajando en... En toda la provincia, en TIC. En TIC. En TIC. Bueno, y... Lo otro que es importante, perdoname, que te destaco, es que yo estoy trabajando en la Universidad Nacional de Cuyo, en el área de vinculación entre el sector TIC y la universidad, que es fundamental para eso. En base, y todo ese conocimiento, ese desarrollo de tecnología, desarrollo de software, todo eso, ¿qué hacen? ¿A quiénes le venden, por ejemplo? Bueno, hay de todo. Hay empresas que le venden a distintos sectores de la industria, el comercio, la agricultura, la vitivinicultura local, y eso mismo se reproduce en aquellas empresas que hacen que lo están exportando, que cada día es más importante y está creciendo de una forma importante. ¿Y tienen un déficit de gente para este sector? Digamos, ¿hay pleno empleo en el sector? Ese es un fenómeno mundial. El año pasado en Argentina no se pudieron cubrir 5.000 empleos en desarrollo de software. Faltaron. Faltó la oferta. Esa es una de las razones por las cuales el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos, donde está el ingeniero Palotti, está desarrollando el plan 111.000, que tiene que haber llegado ya acá seguramente también, justamente para satisfacer o para tratar de cubrir ese déficit en la oferta de trabajo. ¿Qué le sugeriría con la experiencia que tiene Mendoza a la provincia de Misiones, que todavía está comenzando a organizarse? Yo le sugeriría que no demoren nada, porque el crecimiento, como decíamos en alguna reunión ayer, esto no es solamente una nueva ola, sino que es un tsunami que se viene, a pasos agigantados y a mucha velocidad, y hay que adaptarse rápidamente porque tenemos una oportunidad, como no tuvimos en 200 años en la Argentina, de pasar de la economía tradicional a lo que se llama la economía del conocimiento. Pero todo este tema del fortalecimiento de las TIC tiene sentido, en tanto y en cuanto, tenga un objetivo final, que es el de tratar una sociedad más justa, para decirlo en pocas palabras, tratar de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio, o su objetivo de desarrollo sostenible que ha desarrollado la ONU. Y eso es lo que nos interesa como objetivo final. Pero además, yo imagino una ciudad como la de Posadas, capital de la provincia, con mucho empleo público y mucho comercio, permanentemente impactada por la cuestión fronteriza en su realidad local, y sin ninguna fábrica. Entonces, su economía queda muy sujeta a los vaivenes del tipo de cambio, de la economía fronteriza, pero que tiene tres universidades vinculadas al conocimiento, en menos de 70 kilómetros a la redonda, tiene ahí una gran oportunidad. Esa es una gran fortaleza, y hay que tener en cuenta que acá no se puede hacer el mismo análisis que se pudo haber hecho en el momento de la revolución industrial. Acá estamos hablando de una industria que es absolutamente distinta. Realmente hay personas que pueden desarrollar, simplemente desde su casa, a través de una computadora, y conexión con el mundo a través de internet, un trabajo y un emprendimiento nuevo. Por eso la cantidad de emprendedores que aparecen son muchos. En el radar, Mendoza es uno de los lugares importantes de la Argentina que avanza en este campo. ¿Cuál fue el secreto? ¿Qué es lo más importante que ha hecho Mendoza para figurar así en el mapa? Miren, finalmente nosotros creo que se está dando cuenta la diligencia política de que tiene que lograr, tiene que hacer un apoyo a todo lo que tenga que ver con conocimiento. Argentina hasta los 60 del siglo pasado era considerada un país rico porque la agricultura era un tercio de la economía mundial. Hoy la agricultura es el 4% de la economía mundial. ¿Los hablamos rico cuando era muy importante tener agricultura? Efectivamente. La economía mundial pasa por otro lado. pasa por el conocimiento, todo lo que son servicios. Los servicios son conocimiento y ocupan las dos terceras partes de la economía mundial. Y ahí es donde hay que apuntar. Porque los países que apuntaron de esa manera son los países que han pasado de ser países subdesarrollados a ser países desarrollados.